César Sanabria y María José Jiménez reciben una clase de español que les servirá para enfrentar su examen de bachillerato. Aunque esta lección se imparte a través de internet, también les permite resolver sus dudas e incluso hacerle preguntas al profesor que se encuentra del otro lado del monitor. Siempre que llegamos a clase conversamos del programa anterior. Igual nos ha ayudado mucho para los exámenes y eso. Verdaderamente el último examen estuvimos muy salvados por este programa, nos ayudó bastante. Los temas que se están impartiendo han sido gran ayuda para nosotros. Pues en todos los colegios ahorita están muy animados en cuanto a lo de las grabaciones y todo tipo de cosas, porque en realidad sí nos han ayudado mucho para lo que son los exámenes, como medio de repaso, como dije anteriormente. Y muchos de mis compañeros sí están muy motivados porque tal vez a la hora de la lección siempre quedan ciertas dudas. Bienvenidos a su programa El Profesor en su Casa. El profesor en su casa empezó en agosto de este año. Diez profesores de distintas materias iniciaron con una serie de clases a través de internet con el objetivo de ayudar a quienes presentarán bachillerato a finales de este año. Debo confesar que al principio tenía cierto temor, cierto miedo, porque es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, pero asumimos el reto y gracias a Dios siento que los estudiantes han tenido muy buena respuesta al programa. Ya tenemos más de 330 seguidores en el Facebook. Estas lecciones se transmiten todos los días de 6 a 7 de la noche a través de la página www.elprofesorensucasa.com y abarca asignaturas como matemáticas, español, ciencias e inglés.